Con la ronda de prensa post-partido de esta jornada 26 de Derby Galego, compadre en primer lugar el adestrador de Río Breguán, Belcomersic, que realizará primero una valoración del partido, después queda abierto a vosas preguntas. Coach, por favor. Primero, quiero felicitar a Obra, que ha jugado un partido muy completo. En todos los aspectos salieron con mucha intensidad y jugando con mucha calidad, especialmente en ataque y en defensa también protegieron muy bien a Arro, y nosotros especialmente en primer tiempo tiramos muy mal tiros de dos, cinco de diecisiete, y muchos de estos fallos fueron por su presencia en pintura. Luego, desde el segundo cuarto ya hemos empezado mejorando en defensa, y en segundo tiempo hemos jugado un partido punto a punto con ellos. Nos acercamos a cinco puntos, pero perdimos demasiada energía para acercarse tanto, y en cada momento importante Obra ha hecho una jugada muy buena contra nuestra defensa de pick-and-roll, la sacaban siempre con buenos pases, y con segundo pase siempre buscaban, encontraban jugadores, Scrap metió un triple importante y Pustovoy en pintura, y nada, han dominado esta partida. ¿Preguntas? En ese momento que os ponéis a cinco, ¿qué es lo que le falta al equipo? Tranquilidad, un poquito de serenidad para los... Mira, os he dicho que también Obra ha hecho en estos momentos unas jugadas muy buenas, sacaban balón rápido de unas situaciones complicadas, y buscaban jugadores en buenas posiciones, y nosotros en otro lado fallamos allí, creo, un tiro de tres y una media bandeja que para ganar aquí se debe meter. Bueno, yo quería preguntarte un poco por qué hubo el debut de dos jugadores en ambos lados de la pista, al final, nuestros equipos estáis ahí en la lucha por la salvación, pero al final ambos respondieron en ambos lados, sobre todo para saber tu valoración del turno de incorporación, que tuvo que saltar con pocos entrenamientos, y tuvo destellos ahí que los ayudaron a agarrarlos por momentos. Bueno, al principio no era previsto que jugará mucho tiempo, pero como no estuvimos bien, porque ha hecho solo entrenamiento de ayer contra nosotros, el día antes del partido, entonces no hicimos mucho, pero estoy contento con esto que ha demostrado, y en defensa y en ataque creo que... estoy seguro que hemos fichado a un muy buen jugador que nos va a ayudar mucho hasta el final de temporada. En la segunda parte ha habido más acierto y también mejor cerrar el rebote, ¿no? Habéis simulado una faceta que en la primera parte era muy favorable a... Sí, era 25-16, o dicho, dominio de rebote de ellos por muchos de estos fallos en pintura, que son rebotes que se cogen fácil, y era, creo, nueve rebotes de diferencia en descanso. Luego ha acabado 35-30, en el segundo tiempo hemos mejorado, porque no hemos tenido muchos desaciertos como en primer tiempo, y Obra no ha tenido muchas oportunidades para rebotear como en primer tiempo. Las preguntas se las finalizan por favor. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!